Un programa dedicado a resaltar los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados. Artistas, emprendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es martes, señores, 15 de octubre del año 2019. Me disculpo ayer, no tuvimos programa en vivo, pero bueno, estamos de regreso. Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos decirles felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con la doctora Laura Rodríguez. Ella es directora del Centro Odontológico Eligio Odontomar. Presentamos a la renta general de la emisora, quien está en los controles Héctor Mena, quien les habla, Edmilitoma. Nos puedes ver por nuestra cuenta de Un Café Con RD en Instagram. También nos puedes ver a través de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope y en Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web generacionesradio.com. Cualquier inquietud, pregunta que quieran realizar el día de hoy, la pueden hacer a través de cualquiera de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. También tenemos WhatsApp en nuestra página web. También si quieren hacer alguna pregunta por allí. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Me siento muy contenta, muy elogiada de estar aquí con ustedes. Ahora, o sea, que aquí tenemos la costumbre en Un Café Con, aparte que te vas a sentir como si estuvieras hablando con una amiga en un café. Lástima que el café no esté, pero bueno. Próximamente estamos esperando a nuestro patrocinador que viene por ahí, por ahí viene, seguramente antes que termine el año. Ya tenemos unos buenos contactos con algunos cafés artesanales para que vengan a poner su café aquí en el programa, pues sean patrocinantes de Un Café Con RD. Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Tú eres venezolana? Sí. ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo soy de una parte de la zona llanera, de Apure del Llano, de donde se come cachapa. ¿Portuguesa? No, San Fernando de Apure. ¿Aportuguesa? Apure de la Cogra. ¿Eres de Apure? Sí. ¿Dónde estudiaste odontología? Estudié en Valencia, en la ciudad de Valencia. O sea, que tú tienes que mudarte a Valencia. Sí, lejos. Quedaba, en comparación con las distancias acá, es mucho más lejos. Como siete horas, más o menos. Más o menos. ¿Te graduaste? ¿Ejerciste en Venezuela? Sí. Ejercí en Venezuela durante un tiempo, después que me gradué. Luego pasaron situaciones, pero ejercí durante un tiempo mi profesión. Luego pasan situaciones familiares, salgo embarazada, pues ya hay otros planes de otros proyectos. República Dominicana, ¿llega a ti cómo? O tú llegas a ella, no llega a ti, tú llegas a ella, ¿cómo? Tenías ya algunos planes, tenía varios países en mente, se te dio la opción de República Dominicana por cuestiones de trabajo, o fue cuestión de suerte, ¿cómo fue la situación de...? Bueno, yo confío y creo plenamente en Dios. Creo en los planes de Dios y creo en el tiempo de Dios para todo. Y eso fue algo que realmente nunca me lo esperé. En República Dominicana no estaba en los planes, pero sí en los planes de Dios. Claro. O sea, definitivamente estaba en los planes de Dios. O sea, te estaba en tu destino, pero tú no lo sabías. No, yo no lo sabía. Pero sí cuando tú entregas tu futuro en manos de Dios, tu profesión en manos de Dios. Yo dije, bueno, Señor, haz como tú quieras. Haz conmigo, con mi profesión, como quieras. Y Dios va abriendo puertas. Dios empezó abriendo caminos. Y por eso estamos acá. Porque ha sido la voluntad de Dios. Dios ha puesto también personas que han sido claves para poder estar aquí. Y realmente lo que deseo y el lema que nosotros tenemos es aportar a este país que ha sido tan bueno, tan bondadoso con los venezolanos. Conmigo siempre he recibido buen trato. Mis pacientes, amo a mis pacientes. Realmente yo amo a este país como mío porque ha sido una gran bendición en mi vida. Y dentro de los proyectos de trabajo, del centro odontológico, queremos dar lo mejor. Eso es lo que nosotros queremos. Dar lo mejor de nosotros a este país. ¿Tienes cuánto tiempo tú con ese centro? Tenemos, ya vamos para dos años. Dos años. Sí, dos años. ¿Tú venías ya enfocada con que ibas a hacer el centro? ¿O venían los planes desde afuera? ¿O se formaron aquí? Durante un tiempo estuve trabajando en otros lugares. Aquí en Santo Domingo. Y ya después, ya los proyectos, todo se puso sobre la mesa y empezamos a marchar con eso. ¿Tú estás en este proyecto tú sola? ¿Estás con tu esposo? En familiar. En familiar. ¿Tu esposo también es odontólogo? No. Él no. Pero casi, 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 casi. Y bueno, nada. O sea, que tú no me estás tú sola, ¿tienes algún socio? Tenemos, no. Socios como tal, no. Es familiar. Realmente es mi esposo y yo. Al que administramos el centro. Bueno, tú en la parte, digamos, de médica y en la parte administrativa. Correcto. Viste. Se me tiene que haber una administradora en cualquier emprendimiento porque si no, imagínate. Sí. Ok. Tienes dos años. Dígame, dime dónde queda, qué ofreces allí. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, Plaza Fernández 2, segundo piso, local 19A. Esa que queda justamente después de... Al frente, en plena avenida Chuchy. Porque hay dos. Hay dos plazas. Hay dos plazas. Diagonal al Bravo. En todo el frente de Cacharepa. Ah, queda más arriba. Es una plaza color naranja. Ah, ya sé dónde es. Ya sé. Es justamente, bueno, diagonal al Bravo, sí, señor. Al frente queda un drin. En una esquina. Correcto. Correcto. Ajá. ¿Qué ofreces horarios? Nuestro horario es un horario extensivo. De 7 de la mañana a 9 de la noche. A 9 de la noche. 9 de la noche, señores. Tenemos un horario bien extenso ya que sabemos que los horarios para las personas que trabajan, se les dificulta mucho ir a una consulta debido a eso. Salen a las 6 de la tarde, muchos, y se les dificulta y por eso tenemos un horario bastante extenso. Extenso. Sí, sí, sí. ¿De lunes a lunes o de lunes a domingo? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Descansan los domingos. Descansan los domingos. Claro, descansamos los domingos. ¿Algún día tienen que descansar? No, pero tenemos varios. Nos rotamos realmente. Trabaja una doctora u otra. Nos vamos rotando y como todo es por cita, pues nos rotamos y así descansamos. Ahí tienen que hacer muchas fuerzas ahí. Hay ortodoncia, hay una especialidad que es de periodoncia, tal vez algunos pacientes no saben de eso, pero periodoncia es una especialidad que trata las encías, tejido blando, que es muy importante. Tenemos un especialista en periodoncia, tenemos especialista en cirugía, tenemos casi todas las especialidades. En cuanto a la odontología. Sí. O sea, también tienen... Varios especialistas, sí. ¿Ortodoncia también? Claro que sí. Tú sabes que la otra vez tuve la oportunidad de conversar con, bueno, aparte que quedamos, esa que me distancié un poquito, amigas de ella. Ajá. Y ellas tienen un centro también odontológico y ellos hacen turismo odontológico. ¿Sabes cómo es el turismo odontológico? Oh, no. O sea, agarran personas que están afuera del país. Digamos que a veces le ofrecen agencias viejas, a veces le ofrecen los hoteles. Llegan a personas que están interesadas, como aquí suelen ser los costos más bajos que en Estados Unidos o en Europa. Claro, sí, sí. Entonces, el turismo odontológico que te explica que tú vas a... Tú vas a... Vienes a República Dominicana, compras un paquete que haces turismo y te consultas si tienes algún problema odontológico. Sí. Entonces, tú vas a tu consulta odontológica y también aprovechas de hacer turismo en el país. No, y eso es importante porque, por ejemplo, hay hoteles que nos han llamado porque tienen una persona que quiere realizarse un blanqueamiento. Eso es una gran idea. Realmente eso es... Sí, ella dice que no siempre se da, pero que hay temporadas en que la gente suele venir para acá a ponerse breques, blanqueamientos, hacerse cuestiones de conducto. Sí. Todo lo que implica lo que es la parte de los dientes, ¿no? Y claro, los costos son sumamente más bajos que de afuera. Claro que sí. Tú que eres odontólogo, ¿sabes que hay una tendencia nueva con los implantes de...? Implante dental, tenemos nuestro especial. No, pero me refiero a que se colocan cosas en los... Bueno, carillas y se colocan como accesorios en los dientes. Sí, se pegan. Sí. Ahí, en un momento, hubo una época de piercing dental, que era como un brillantito acá en el diente. Ajá. Eso es por moda. Pero eso es bueno o malo para los dientes. No, no, no. Eso es con una peguita especial y ya cuando el paciente se lo quiere retirar, no le va a ocasionar ningún tipo de... Los blanqueamientos. Que hasta con carbón están hablando de blanqueamiento la gente. No, no, no me hable de ese carbón. No quiero dañar el negocio del carbón, pero por favor. Hay productos que tienden a ser muy abrasivos. Muy abrasivos. Como por ejemplo, nuestros padres usaban bicarbonato. Usé bicarbonato para que le blanquee los dientes. El bicarbonato tiene unas partículas. Cuando usted se la pasa por los dientes, causa microfisuras. Y eso con el paso del tiempo va causando sensibilidad, que es la sensibilidad. Es algo que está muy de moda debido a eso. Mal técnica de cepillado, usar ese tipo de cosas. ¿Ves? Puede ser que usted vea que blanquea un poco, pero va a causar problemas en su diente. Definitivamente. Los blanqueamientos, estamos en una época donde la tecnología ha avanzado mucho, la ciencia ha avanzado muchísimo. Hay muchos avances, sobre todo en el área de odontología. Y tenemos blanqueamientos excelentes. Blanqueamientos que no causan ningún tipo de sensibilidad dental en los dientes. Eso es un beneficio muy grande. Y, por ejemplo, yo recomiendo los blanqueamientos en casos donde la persona ha usado, ha tomado mucho café, muchas bebidas oscuras. O fuma mucho. O fuma mucho. Realmente ese cambio es maravilloso. Cuando es la primera vez que se aplica un blanqueamiento, el cambio es maravilloso. Hay pacientes que salen, yo quiero hacer un blanqueamiento, pero no están convencidos de que va a salir muy, muy blanco. Pero cuando ellos ven ese cambio, salen tan contentos y agradecidos que eso llena uno de mucha satisfacción. Ellos dicen, guau, qué cambio. Porque le cambió todo, imagínate. Se ven las fotos. Se ríen más. Se ríen más. Con más gusto. Tienen más actitud, se sienten más seguras. Más seguras, la seguridad. Definitivamente el tema de los dientes, cuando tú sientes que todo está bien, que tienes una boca saludable, que no hay una mancha ahí, que todo el mundo mira. Tú sientes más confianza para enfrentar el mundo. Claro, es verdad, tienes más confianza. Y realmente, yo he tenido pacientes que llegan a consulta y me dicen, doctora, yo necesito arreglarme este diente porque he ido a varias entrevistas de trabajo y no me contratan por eso. Claro, la presencia se hace mucho. Exacto. Si usted va a un lugar y está buscando trabajo y usted algo se le ve allí, créame que no. De una vez, no. Claro. A mí también te miran mucho eso y es normal, eso es presencia también. Eso es verdad. Te tocaba que afrontar aquí, por ejemplo, algún caso en particular. Un caso en particular. Difícil que te haya dicho, oye, mira, me tocó pensarlo. Bueno, siempre se han presentado casos. Los casos más difíciles surgen cuando el paciente no está contento con nada. Cuando llega con esa actitud. Esos son los casos más difíciles. Predispuestos. Predispuestos, exacto. Esos son los casos más difíciles donde lo pensamos y decimos, bueno, realmente que analizamos bien al paciente. Él llega de una vez y dice, bueno, yo me quiero hacer esto, pero yo sé que no va a durar. Ya viene con mala actitud. Y esos son los casos más difíciles. Más que una extracción de una pieza, una carilla. Lo más difícil es enfrentar esos casos. Porque ya es donde nosotros tenemos que llenarnos de buena actitud, entusiasmo. Aplicar una psicología ahí para que la gente... Sí, para que el paciente pueda salir más contento. Esos son los, para mí son los casos más difíciles, de acuerdo a la actitud del paciente. Por ejemplo, en tu consultorio, ¿cuál es el problema, los casos más comunes? Los casos más comunes son de ortodoncia. ¿Ortodoncia? Sí, de brackets. Son los casos más comunes. Yo como estoy desactualizada en cuanto a la ontología, yo utilicé ortodoncia, válgame, 10 años. Porque me descuidé de verdad, porque tengo 10 años. Y yo veo mis breakers, eran los normales, pues con tu alambre y tu breaker normal de acero, no sé qué materiales que sea. O sea, actualmente yo he visto hasta unos brackets transparentes, y unos que ni se notan. Ah, sí, claro que sí. Mira, existen varios tipos de... ¿Pero se depende del costo o siguen todavía sin los brackets tradicionales? No, los brackets tradicionales de metal siguen, continúan. Ah, continúan. En varias presentaciones, distintas marcas, pero continúan. Siguen estando de moda. Ah, ok. Sigue estando allí. Sí, también existe otra variedad que es muy común, como los brackets de porcelana. Ah, en fin, ya tienes sabía. Los de porcelana son así como un poquito más blanquitos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Nada más las de estética. Lo estético. Porque tienen la misma función exactamente. La misma función. Claro, son más caros, imagino, los de Puerta de Sol. Correcto, son más caros. Y existen los brackets de zafiro que son traslúcidos como un hielo. Ay, bien. Como un hielo, realmente no se notan mucho. Tiene que la persona fijarse mucho, pero se puede reír y no se nota. Y actualmente lo que está sonando más es la ortodoncia invisible. Parecen unos retenedores que se quitan y se ponen. Eso está diseñado para pacientes que no pueden ir a consulta mensual. Por ejemplo, pacientes que viajan mucho, que dicen, mire, yo no puedo ir a consulta mensual. Entonces, el paciente no va por tres meses, cuatro meses. Se le hace una evaluación previa. Él se lleva su kit, su estuche para su casa, pero ya con estudios previos. Y por número, uno le va diciendo, usted, en tal mes, usted va a usar este, en el próximo mes, usted va a hacer este. Ah, pero son removibles. Removibles. Usted puede comer tranquilo y puede comer lo que usted quiera. Claro, eso depende de la fuerza de voluntad que tenga usted de mejorar su dentadura. Porque hay gente, ay, bueno, yo no me lo, se me olvidó el mes, ponémelo. Pero tiene que usarlo 22 horas al día. Bien, imagínate cómo ha avanzado la tecnología en cuanto a eso, ¿no? Y en otras cosas más, porque imagínate, nada más estoy hablando de los breques porque utilicé breques y me acuerdo de los breques. Es que hemos avanzado, en la parte de odontología se ha avanzado muchísimo. Anteriormente usted decía, una carie, ah, una simple carie. Pero hemos avanzado en materiales que se usan para caries, donde la persona no sufre de ningún tipo de sensibilidad. Son restauraciones para toda la vida. Algo que usted se va a trabajar y que le va a durar toda la vida. Porque también trabajar sobre la misma pieza no es bueno. Así que hemos avanzado realmente muchísimo. Muchísimo. No, eso es importante. Que tienen que ir como a la tecnología, tienen que ir también ustedes los médicos, ¿no? Pero claro. Para que estén en la vanguardia en cuanto a la tecnología y los avances de la odontología. Bueno, de esa rama, pues. Sí. Por decirlo así. Los costos. ¿Ustedes manejan los costos en base a qué? Lo manejamos en base a lo que usamos. A los materiales que usamos, a lo que empleamos. Por supuesto, los doctores están muy bien preparados, ¿verdad? Siempre eso se toma en cuenta. Son doctores que han estudiado, que se han preparado, que siguen, que continúan estudiando para dar lo mejor. Tratamos de usar lo mejor en materiales y en base a eso es que colocamos los precios. ¿Sí? En base a eso. Pero tratamos de ser bastante módicos con eso. Así que los precios varían un poco. Lo bueno es que siempre hay ofertas. Siempre hay temporadas donde se publican muchísimas ofertas. Si tiene algún problema odontológico, entonces le recomendamos que vaya al hijo odontomar para que se consulte y pueda usted tener una dentadura impecable. Gracias. Otra pregunta que te iba a hacer. Por ejemplo, en los casos más comunes, me dices que en los casos de ortodoncia. Sí, es lo más común. Es lo más común porque generalmente el paciente va porque dice, bueno, yo necesito brackets. Yo mismo se auto-evalúa. Necesito brackets. Entonces, o braces. Y el posible que está de moda la blanqueamiento, no va gente igual. Digamos que la misma, o sea, que estén los dos en posición, pues. Sí, pero hay una proporción. Aunque hay una proporción también alta, aunque el paciente no va por eso, que es los temas de periodoncia. El paciente nunca va porque tiene un problema en la gencilla. Es muy raro. Solo detectamos nosotros allí. Y es muy común. Muy, muy, pero muy común. Personas que presentan sangramiento en sus encías, gingivitis, cepillado muy fuerte, etc. Y esos son casos tan comunes que le digo que hay pacientes de 20 años, 22 años, a veces con dentaduras. Pero eso, por ejemplo, que se hace por dentaduras así, es por descuido. O porque ya es una cosa... Nosotros tenemos que crear un hábito. El hábito que tal vez, pues, nuestros padres como que en aquella época no lo tenían tan presente. La parte de odontología, ahora sí. Ahora uno debe llevar a su hijo desde que... Desde que nace. Desde que nace. Se le enseña a limpiarle la boquita con una gasita. Desde que nace. Debemos ir al odontólogo. Si usted no puede ir cada seis meses, vaya anual. Pero vaya. Pero vaya, exacto. Exacto. Tómelo como un hábito. Yo le he comentado a una paciente. Usted va al salón todas las semanas. Usted se hace sus uñas. ¿Verdad? Las cejas para que esté todo perfecto. Entonces, dentro de los hábitos tiene que estar ir al odontólogo. Porque es más fácil prevenir una enfermedad que ya cuando usted la tiene. Cuando hay movilidad en una pieza. Cuando ya los dientes están... Que se mueven de aquí para allá. Ese momento es que el paciente toma la decisión de ir. Sí, ya cuando es demasiado tarde. Y es un problema que viene de varios años. Y no se va a solucionar en un día. Entonces, ahí es donde nosotros tratamos siempre en nuestro Instagram. En todo lo que nosotros publicamos. De la campaña de concientización. Bueno, pues... Sí. Descuido. Bueno, podríamos decir que sí. Creo que... Bueno, me acuerdo que el porcentaje es alto. La gente no se preocupa mucho por los dientes, ¿no? No. No, pero... Más por lo externo que por lo... Bueno, que uno se ríe y lo ve, ¿no? Pero es como interno. No le da sonrisa a los dientes. Este... No le da mucha importancia a ese tipo de cosas. No. Sino cuando ya es en que el diente está cayendo el diente. Tiene la dentadura más negra. Exacto. Ya cuando ya la cosa está fuerte. Es que, doctora, necesito solucionar eso. Lo necesito solucionar hoy. Y nosotros, bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Son retos, ¿no? Digamos que te ha tocado afrontar retos así. Que tú digas... Sí. Señora, pero ya va. O señor. Hemos tenido pacientes que llegan y todos los dientes están flojos. Todos. Y él dice, yo necesito solucionar ese problema ya. Y bueno, nosotros respiramos un poquito. Le vamos a explicar... O sea, que digamos que tú dices que también tienen parte de psicología con la gente, ¿no? Porque hay gente que es... Sí. Testaruda. Es como... Todos los días. Uno tiene que encomendarse al Señor. Yo le pido a Dios mucha sabiduría. Paciencia. Que me ayude. Que me ayude a poder llegar al paciente y concientizarlo un poco más. Pero hay que tener paciencia. Porque muchas veces uno va a una consulta y no nada más se trata de odontología. Lo pueden decir todos los odontólogos. No nada más abrimos... Abra, vemos la boca. Siempre tenemos que saber un poco de psicología. Es verdad. De tratar con el paciente. Siempre. Yo he llorado con paciente en el cubículo. Me ha tocado llorar, me ha tocado reír. Y cuando tú lo trates, tienes que tratarlo como un niño. Como un niño. Y que una palética después me tiene una palética. No porque tenga el odontólogo. Como un caramelito. Un caramelito, algo así. Sí. A veces vienen cargados de sus trabajos. A veces situaciones. Y como que durante el día uno no tiene con quien hablar. Y siempre el doctor es como... El desahogo. Sí. El desahogo y como que te genera confianza. Siempre ir a consulta y contar algunas cosas. Siempre... Y eso se agradece también. Es verdad. Es un momento agradable también. Exacto. Cuando escuchas el taladro. El taladro. Eso yo creo que es algo cultural. Es algo de... Que la gente cada vez que escucha el taladro le da una... Eso es una mala propuesta. Esa es una cosa. Eso es una mala propaganda que nos han hecho con ese taladro. Porque tú escuchas el taladro. Mira, tú estás afuera. Tú como hay... Tú ganas salir corriendo. Aunque existen turbinas. Se llaman turbinas. Que son silenciosas. Sin embargo, se escuchan un poquito. Igual se escuchan... Porque eso funciona con aire, con agua. Siempre va a sonar. Pero... Es una publicidad engañosa entonces eso. Sí, sí. Tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Se le dio yoquido bastante odontólogo. Pero existen ya anestesias que no soportan el dolor. Ese tipo de cosas. Yo digo que lo mejor... Uno de los mejores inventos ha sido la anestesia. La anestesia. Definitivamente. Claro, eso sí es verdad. Entonces, le tengo miedo a la anestesia. Créame. Eso es lo menos que... Exactamente. La anestesia es lo mejor. Aestésime, por favor. Claro que sí. La ambientación de tu local. Tú me comentabas que tienes una ambientación estilo playero, ¿no? Sí. El centro odontológico está inspirado en esta hermosa isla. Estamos rodeados de playa. Cuando nosotros queremos relajarnos... O hay un extraordinario puente. ¿Qué es lo primero que pensamos? Playa. Es lo primero. O el campo. Pero... Número uno. Playa. Entonces, el centro está inspirado en la playa. Tenemos un tema playero. Para que usted se pueda relajar. Se pueda sentir más tranquilo. Colaborar con eso. Que sabemos que no todos van... Porque les encanta ir al odontólogo. Pero tratamos de hacerselo más fácil. Ahora, ¿ustedes también tienen consultas para niños? ¿Hay también? Sí. Pero tienen... Es que hemos llamado... Hay unos odontólogos que son especiales para niños. O odontopediatra. O odontopediatra. Claro. Yo lo escuché en Venezuela. O odontopediatra. Sí. O odontopediatra. Ellos son los que se encargan más de la parte de los niños. Ya cuando llega un niño, pues... Todo cambia. El ambiente hay que cambiarlo. Todo es especial, pues, para ellos. Fíjate tú. Yo tengo un hijo de seis años. Entonces, el que llega yo a la consulta con el odontólogo... Que me fue a consultar la muela. A la muela. Él tiene un diente flojo. Pero a mí me da grima. Ajá. De verdad, sacarle el diente. Sus abuelas me decían, se lo empujas para atrás y ya está. Otras me decían, agarras un hilo dental y se lo jala. A mí, de verdad, me da grima. ¿O con la puerta? Me da... No, no te preocupes. Así como las comiquitas, no, tampoco así, ¿no? Pero si me da grima, es que me da cosa como que, ay, lo va a doler. Entonces, lo llevaba al odontólogo. Ella le puso un poquito de anestesia en el algodón. Y con una pisa se lo sacó. Y yo casi que me había dado un infarto ahí, ¿no? Porque se lo subió y que... Y él me dice, no le va a doler porque eso no tiene raíz. No, no tiene. Y yo y que... Ah, o sea, lo puedo sacar entonces con... Es que no puedo. No tengo la palabra para sacárselo con un hilo ni que empujaselo para atrás, nada. Dios todo lo que hace, lo hace maravilloso. Y para que me entiendan un poquito, cuando viene el dientecito nuevo, ¿sí? El nuevo, se reabsorbe la raíz del diente temporal. Del de leche. Ah, del de leche. Se reabsorbe, se reabsorbe, es decir, se pierde. Y ya por eso es que el dientecito se afloja porque no tiene... Raíz. No tiene raíz. Se pone flojito. Entonces ya cuando usted lo va a sacar, es algo suavecito y no les va a doler. Ahora, cuando tiene raíz, se incomoda un poco y es un poquito más traumático. O sea, que tiene que ir a su hijo de odontólogo desde ya. Sí. Nosotros le damos una recomendación a los padres de que lleven a sus hijos desde que están pequeñitos para no crearle ese trauma con el odontólogo. Entonces, los padres llevan a sus hijos para sacarle una muela a la parte más traumática. Yo lo llevo. Exacto. Pero fue para qué por echar la cola, nada. Ah, ya. Pero tenemos que llevarlo por una simple limpieza. Por una pequeña limpieza, una evaluación. No, y él me dijo que quería ir otra vez. ¿Ah? Él me dijo que quería ir otra vez. Ah, pero él es fuerte. Y la segunda vez que va, porque la primera vez le hicieron una limpieza, tenía cuatro años, cinco años. Mentira, cuatro años. Le hicieron una limpieza y bien. Y cuando fue la última vez que le sacaron, ay, mamá, ¿cuándo me vamos otra vez? Y yo que, ah, está bien. Cuando tú quieras. Y eso que me taladraron el diente. Y él escuchó porque le estaba sentado al lado mío porque no se quería mover de ahí. No, porque los niños son maravillosos. Ellos pueden olvidar. Y rápido. Ellos olvidan rápido. Entonces, usted le hace algo y no le gustó y ellos vuelven otra vez. Ellos son fáciles para perdonar. Pero un adulto no perdona tan fácil. Si le dolió, no vuelve. Obvio. El nombre, el hijo o don Tomar. ¿De dónde surge el nombre? El hijo es una combinación de mis dos hijos. ¿Elio? Eli. Eli, ah. ¿Y Jorge? No, Joram. Ah. Por eso el nombre es el hijo. De elegir. De yo elijo. Ah. ¿Y o don Tomar? O don Tomar. Siempre nos dicen, el doctor se llama Omar. Pero no. Es o don Tomar. Playero. O don Tomar. De odontólogo, mar. Ah, ok, ya. O don Tomar. Yo pensé que, de verdad que yo pensé que el... ¿El doctor se llamaba Omar? No, el hijo. El hijo. Ah, ok. Como que dices, tú escuchas nombres que ni te cuento. Entonces yo pensé que el nombre ya le dije. No, el hijo, el tema es... Elegir. Exacto. Yo elijo don Tomar, yo elijo blanqueamiento, yo elijo brackets. Entonces ese es el tema que usan. Ah, imagínate. Nunca me ha pasado que era un nombre compuesto. No. Imagínate. Bueno, es buen, buen, buen. Igual que el mío, un nombre compuesto. De varios nombres. Pero bueno, interesante también. Bien, proyectos a futuro. Y antes de hablar de los proyectos a futuro, háblanos un poquito de tu experiencia como emprendedora. Porque tienes un emprendimiento de hace dos años. Esto es un emprendimiento, obviamente. Sí. ¿Tuviste que sacrificar algo? Sí. Para lograr construir todo este centro odontológico. Sí. Todo lo que uno emprende en la vida tiene un sacrificio detrás de eso. Detrás de una sonrisa siempre hay un sacrificio. Tuve que sacrificar tiempo. Lo que hacía antes lo dejé de hacer. Las reuniones que tenía anteriormente dejé de hacerlas. O sea, dejé de reunirme como antes. Me enfoqué, nos enfocamos en lo que queríamos, en los planes y cómo trabajar en pro de eso. Ya un fin de semana era diferente. Un fin de semana era de trabajo. Ya no era de paseo. Ya no es eso. Ya sacrificios también económicos. Porque ya tú no te puedes desordenar en algunas cosas. Tienes que limitarte para tus planes, para tus proyectos. Una de las cosas es no deber. Es algo maravilloso no tener deudas. Así que programarnos para eso, para que el trabajo se pague solo. Una planificación hemos tenido que estudiar. Tener una mente financiera. Claro. Para no caer en bancarrota. Necesario. Entonces, y para que podamos pensar en planes a futuro. Ya gracias a Dios, pues después, en otro café, le vamos a contar ese proyecto que viene en camino. Va a ser un proyecto hermoso. Proyecto maravilloso. Para ustedes, para brindar el mejor servicio, la mejor calidad. Nosotros damos lo mejor todos los días. Todos los días. Porque es algo de sacrificio. Es un tiempo. Tanto de las doctoras que están allí. Tenemos doctoras que tienen sus hijos, que dejan sus hijos. Y que ellas van a trabajar igualmente doctores. Por eso damos lo mejor. Todo lo que nosotros hacemos, bueno, en mi caso, todos los días me repito. Todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios. Por eso todo tiene que salir con excelencia. Con excelencia, claro. Y si algo no sale tan perfecto, ¿verdad? Puedo estar segura de que hice lo mejor que pude. Al igual que las doctoras. Ese es el tema, el lema de nosotros. Hacer lo mejor. ¿Se te fue difícil? Muy difícil, sí. Fue difícil. Pero ya cuando, en un tiempo, el proyecto lo queríamos realizar. Y las orejitas están muy atentas al tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Nosotros creemos siempre que el tiempo de Dios es ya. Y el tiempo de Dios no siempre es ya. Una de las cosas en las que Dios te perfecciona es en la paciencia. Por ejemplo, con los venezolanos. Tenemos que tener paciencia. Y cuando es el tiempo de Dios, Dios empieza a aprobar, Dios empieza a poner gracia, Dios empieza a abrir camino. Dios lo va a hacer. Pero tenemos que aprender a esperar en él. Cuando llegó el tiempo en que Dios nos aprobó, todo se fue. Todo se va gestionando. Todo. Todo se fluye. Todo fluye. Todo aparece esto. Aparece el especialista. Aparece quien quiera aportar. Aparece vamos a hacer esto. Todo aparece. Entonces, yo definitivamente es el tiempo de Dios. Porque en un tiempo Dios me dijo no. El Señor me dijo no. No es el tiempo. Y en otro tiempo todo, o sea, todo empezó a caminar. ¿Qué tipos y recomendaciones le darías a las futuras emprendedoras basadas en tu experiencia? Siempre hay que sacrificar algo como tu tiempo. Debes aprender a tener una, cambiar esa, realmente en el colegio, en la universidad, nos enseñan una profesión. ¿Sí? Tú vas, eres profesional, pero necesitas desarrollar también una mente financiera para emprender. Si tu proyecto es emprender, tienes que desarrollar una mente financiera, cohibirte de ciertas cosas, pensar en nutrirte tú para poder dar, no solamente por fuera, para poder dar. ¿Cómo tratar con la gente? Eso es algo muy importante. Porque todos los trabajos, en todo, tú vas a tener que trabajar con gente, en todo, no con producto, no es un producto, es tratar con la gente. Y siempre los trabajos con las personas son los que traen grandes gratificaciones, traen amistades, y eso es bien importante. Esa es una de las cosas, aprender a trabajar con la gente, ser un poco más emocional también con la gente. Eso para mí ha sido lo primordial, la gente. Y poner la confianza plenamente, primero poner la confianza en Dios, en el tiempo de Dios, que el Señor te apruebe. Que lo otro, pues, eso de desarrollar una mente financiera, bien importante. Leer, ver quiénes fueron los que... Tú tienes que visualizarte cómo quieres estar tú en un futuro. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te proyectas en cinco años? ¿Y qué estás haciendo ahora para lograrlo? ¿Y qué estás trabajando para llegar a ese punto? Tienes que tener una meta, una meta clara. Algo que te mueve a realizar un proyecto. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Por qué lo estás haciendo? Un por qué en la vida es importante. Un por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Por qué quiero hacer esto con excelencia? ¿Por qué no tengo opciones de perder o de desanimarme? No hay opción. Esas opciones tienen que estar bloqueadas porque tu motivo tiene que ser más fuerte. Muy importante eso que acabas de decir, de verdad que sí. Hay que ser fuerte y constante. Esto no es para personas débiles. Un emprendimiento no es para personas débiles. La disciplina. Claro, es disciplina y tienes que tener mucha paciencia porque la gente se desespera. Y he visto emprendimientos que han ido al fracaso por la desesperación de la gente. Tener ingresos ya. Ya. Y si ves muchos ingresos de una vez por no tener esa mente financiera. Esa mente financiera. Exactamente. En cosas que no deben. Exactamente. Entonces, hay cosas en las que tú tienes que limitarte. Y ver cuándo se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Y ya vas a ver que en poco tiempo van a surgir frutos. Eso es verdad. Hay que ser muy paciente. Pero la disciplina contigo, todavía no lo estoy en eso. De aprender a ser disciplinado en todas mis cosas. En levantarme a las 5 de la mañana como tal. Bueno, 4 y 45. Levantarme todos los días. Yo realmente me vengo acostando como a las 12 de la noche. ¿Y a las 4 y media? Y me levanto, sí. O sea que del mes 4 horas y media. Sí. Algunas veces tengo un poquito más de suerte y me acuesto un poco más temprano. Algunas veces. Algunas veces pocas. Pero es necesario tener hábitos donde te levantes temprano. Hablar con tu creador. Luego levantarte con fuerza. Ir al gimnasio. Trotar. Hacer algo. Y ya, pues tu cuerpo te va diciendo y va a ser un buen día. Exactamente. Hay que hacer algunas cosas que normalmente no se hacía. Claro, es verdad. Bueno, llegó la hora de la publicidad. Y queremos invitarlo a ver los souvenirs, invitaciones, regalos corporativos, craft y mucho más. Los puedes conseguir en Tatamiya Cute. Hace unos trabajos en madera bellísimos. Lo mejor es que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar en esta temporada de diciembre, ve a su cuenta que tienen todo para ese detalle especial. Contactala por Instagram o por WhatsApp. Ya sabes, Tatamiya Cute te saca de apuros para diciembre. Tengo unas bellezas en tazas, portavinos, en nacimientos, en... ¿Cómo se dice? Ay, la historia del nacimiento. En esferas de madera que les puedes brindar en el arbolito. Así que ya saben. Y te invitamos a disfrutar de todas las actividades en Somos Artes. Tienen clases de zumba, yoga, danza, zumba, strong. Para los pequeños tienen actividades variadas todas las tardes. Tienen música, baile, manualidades, talleres, teatro y mucho más. Este viernes tienen un taller de pinturas. Y les comento que se mudaron para el piso 3 en local 6B. Un local más amplio, grande para la comunidad de sus visitantes. Los puedes contactar a través de la cuenta arroba Somos Piso Abajo Artes. O las puedes visitar en la calle Max Enrique Ureña, número 55, en la Plaza Cappuccino. Ahora en el piso 3, local 6B. Somos Artes. Y está en Santo Domingo, señores, ITC Express. Esa es una compañía puerta a puerta a Caracas, Maracay y Valencia, en Venezuela. Con la mejor tarifa del mercado. Tienen una promoción especial de 160 pesos hasta 5 libras. Y 140 pesos más de 5 libras. Están ubicados en Bellavista, en la de Siderio Arias, número 54, local 3. Y los puedes contactar en Instagram, arroba ITC Express, doble S, R, D. O por el número de teléfono, 809-487-5366. No lo olvides y no dejes aprovechar esta superpromoción especial en ITC Express. Y se acerca la hora del almuerzo. Te voy a recomendar un lugar donde encontrarás lo mejor de la comida venezolana. Pues se trata de Navarros Grill, con un menú variado, con precios muy accesibles. Tienen delivery. Y si quieres cenar y pasar una noche agradable, más relajada. Los fines de semana también tienen música en vivo. Y si quieres celebrar cumpleaños o un evento privado, también tienen paquetes especiales. Los puedes visitar en la calle Huarocuya, número 2, Huarocuya. Número 2, con Fuerzas Armadas, el millón. Y los puedes contactar por Instagram, arroba Navarros, piso abajo, grill, R, D. O por el número de teléfono, 809-530-4240. Estamos conversando hoy en un café con la doctora Laura Rodríguez. Ella es directora del Centro Odontológico El Hijo Odontomar. Redes sociales, números de teléfono, Laura. Nos puedes ubicar por Instagram, elijoodontomar, arroba elijoodontomar. Y por WhatsApp, al 829-642-1788. Ya saben, de lunes. Por Facebook, el mismo nombre. De lunes a sábado, de 7 de la mañana. De 7 de la mañana a 9 de la noche. Ah, 9 de la noche. O sea, ¿cuántos doctores hay? Siempre están dos. Dos. Siempre. Y ya pues, por previa cita, casos más como cirugías. Ya en total hay como, hay seis. 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 O sea, ¿quién puede llegar allá o tiene que hacer con previa cita las consultas? Procuramos que sea previa cita. Si la persona va sin cita, pues tiene que esperar un poquito. Ah, claro. Si hay personas adelante con cita, tiene que esperar. Eso siempre ha sido así. ¿Proyectos a futuro, Laura? Los proyectos a futuro están en planos. Pero hay muchos proyectos a futuro. ¿Cómo ha sido la situación? En el área de odontología hay un proyecto muy hermoso. Estamos trabajando en buscarle ya bien, bien la forma y dónde vamos a estar el próximo año con el favor de Dios. O sea, que para el próximo año tengan atentos que van a tener sorpresas. Claro que sí. En nombre de Dios. Sí. ¿Qué te haces por otra pregunta? Se me fue. Se me fue la pregunta que te iba a hacer. Vamos a agarrarla. Ajá. Entonces, de siete a nueve, tienes varios doctores. ¿Cómo ha sido la situación del público? ¿Qué te dice la gente que te va a consulta después que se atienden ahí? Esa es una de las cosas que más nos anima. En su mayoría, pues los pacientes salen muy contentos con nosotras. Y eso nos anima todos los días. Tratamos de que ellos tengan confianza con nosotros. Si algo les molesta, si algo les incomoda, llámame, dime, para poder solucionarlo. Pero en términos generales, nosotras todos los días contentas porque nuestros pacientes, si un paciente va la primera vez y vuelve, está contento. Claro. Le gustó el trabajo. Le gustó el trabajo. Y eso es lo que procuramos. En la primera consulta, en la segunda, en la tercera, en todas las consultas, que el paciente salga contento, tratarlo con respeto, con el respeto que merece, su tiempo, explicarle todo, todo lo que él necesita. Para que el paciente se planifique y pueda saber, pues, por orden de prioridad, cuáles son las cosas que tiene que trabajarse. ¿Aceptas tarjeta de débito y crédito, no? Sí, tarjeta de débito. Punto. ¿Cómo tienen? Verifone, tienen ahí. Sí, tenemos Verifone, tarjeta de débito, crédito, transferencias, todo eso lo aceptamos. ¿Alguna más que quieras decir a Cotara, Laura? Que ya tenemos que despedirnos. Bueno, contenta, agradecida por esta invitación. Bendiciones para generaciones radio digital. Bendiciones para todos los que nos escuchan, para nuestros seguidores. Y bueno, viene la época de Navidad. Quiero que estén muy pendientes de nuestra página en Instagram. ¿Vas a tener alguna promoción? Oh, pero claro. Vienen muchas promociones. Muchas promociones que ustedes ni se lo imaginan. Los precios ni se lo imaginan. ¿A partir de qué fecha van a estar esas promociones? Desde ya. Ya, yo tengo ese espíritu navideño. Y si sienten un toque al hablar dominicano, porque ya yo estoy dominicanizada aquí. Sí, vienen muchas promociones, muchas ofertas. Realmente en esta época lanzamos muchísimas ofertas en blanqueamiento, en oferta de brackets, en limpiezas. Es una época muy buena. Es una época donde las personas pues se motivan también. Y dicen, bueno, para este próximo año quiero tener la sonrisa un poquito más blanca. Quiero empezar un proyecto con mis dientes. Entonces, es un buen momento, realmente. Claro, es importante eso también. Sí, así que los invito a seguir nuestra cuenta de Instagram. Pueden contactarnos por el DM o por WhatsApp, como ustedes prefieran. Repite la cuenta en Instagram, por favor. Arroba elijo o don Tomar. Recuerden, elijo de elegir. E-L-I-J-O. Elijo. Piso abajo, ¿no? O escorrido. No, elijo o don Tomar pegado. Ya saben, entonces, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Pero ya si te asiste una emergencia, igualmente será recibido allá también. Ustedes pueden escribir y decir, voy en camino. Bueno, gracias por tu visito a nuestro espacio. Un café con las puertas que hayan abiertas para cuando quieras regresar. Te deseamos todo el éxito de este mundo y muchas bendiciones. Gracias, gracias. Gracias a todos los que nos están mirando. Bendiciones para todos. Así termina tu espacio. Las invitaciones para este miércoles a las 10 de la mañana. Y hoy en los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Ecmil y Tomás. Si desea disfrutar de la entrevista del día de hoy, la puedes conseguir en el transcurso de la tarde, en la cuenta Generaciones Radio, en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch, en la cuenta de un café con RD, en Facebook, en E-box y, por supuesto, en la página web de la emisora. Para que tengan un feliz y bendecido día con Dios por delante, en ambos días mediante mañana y continúen disfrutando la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés, Dios me los bendiga. Amén. Generaciones Radio presentó A Ecmil y Tomás en Un Café Con.